El gobierno de Estados Unidos divulgó dos videos que muestran las condiciones de vida en dos instalaciones de Texas, donde cientos de niños migrantes permanecen bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras. Los videos, grabados la semana pasada, tienen las primeras imágenes oficiales de la situación en un centro de procesamiento de migrantes en El Paso, Texas, y otra instalación en Dona, para albergue temporario de los menores y otros migrantes, incluidas familias. Un video de casi cuatro minutos tomado en Dona muestra a los niños que llegan con máscaras para contener el contagio de la COVID-19 y se les toma la temperatura antes de que llenen unos formularios con sus datos personales. La cadena ABC de televisión indicó que según abogados que habían hablado con algunos niños en este sitio, los menores se quejaban porque solo se les permitía ir al área de recreos por unos 20 minutos al día. Estas imágenes no son las primeras en salir a la luz, después de que el congresista demócrata Henry Cuellar divulgase una serie de fotografías de un centro que mostraban, según él, las condiciones terribles en las que se encuentran miles de menores migrantes que están bajo custodia del gobierno de Estados Unidos. La cifra de migrantes indocumentados que cruzan la frontera desde México ha estado subiendo mes a mes desde mayo pasado y en febrero superó los 100.000, con un aumento del 28% sobre el mes anterior. En el caso de los menores no acompañados, el aumento mensual fue del 61% en febrero, mientras que el de las familias se disparó un 163% con respecto al pasado mes de enero.